Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues el día de hoy yo te estoy haciendo una atenta invitación para que te inscribas a la compañía de Tupperware. Tenemos la membresía de 15 dólares, pero también tenemos la de 119, donde recibes un kit de inicio como aquel que ves aquí en el fondo. Y pues yo en lo personal te quiero decir que estoy maravillada con este negocio del Tupperware, donde puedes llegar a ganarte el carro, como en mi caso, puedes llegar a comprarte una casa propia con tus ingresos si formas un equipo de Tupperware. Este nos dan el 25% de descuento de todos los productos. La membresía la puedes usar para tu propio uso si es que te gusta el producto y no lo quieres comprar caro. Bueno, pues te invito a que compres la membresía, aunque sea la de 15 dólares, para que puedas obtener todos los beneficios donde Tupperware nos da el 25% de descuento, pero también ganamos regalos gratis. ¿A quién no le gustan los regalos gratis? Bueno, pues esta es tu gran oportunidad. También luego no falta tu mamá, tu prima, tu vecina, tus amigas que te empiezan a decir, no, pues préstame el catálogo, enséñame lo que hay. Y pues de ahí también cuando haces tus órdenes, pues ¿qué crees? Nos ganamos a veces cupones también. Entonces, pues ¿qué esperas? Únete a mi equipo de Tupperware. Estoy buscando gente que quiera comprar desde un producto hasta hacer negocio, como en mi caso. Entonces, llámame, no tengas miedo, pregúntame lo que tengas ahí que preguntarme. Mi teléfono es 714-750-5341, ¿ok? Llámame desde cualquier parte de Estados Unidos, Puerto Rico o Hawái. Adiós.